¿Has perdido la terminación con Polo Polo ahí en Chile y luego la Copa del Pacífico acá en Guayaquil? Sí, se vienen muchos partidos y nosotros tenemos que cada partido dar lo mejor de sí y tenemos que siempre estar concentrados y tomarlo en serio todos los partidos. En la oportunidad que estuvo Félix, ¿cómo le fue? ¿Cómo califica en lo personal? En lo personal muy bien y nosotros siempre, yo siempre trabajando enfocado en lo que quiero y para ganarme un puesto. ¿Qué recomendaciones le dan al profesor? Siempre trabaje con la misma seriedad y que acate las indicaciones que me dan para seguir aprendiendo. ¿Hay expectativas en este 2018, Félix? Sí, ganarme un puesto y luchar para ser uno de los mejores centrales del Ecuador. ¿Qué expectativas hay, Félix, con este Barcelona? Gracias.